En cuanto llega la noche, yo hago recuentos del día Ayer salió el positivo y hoy saldrá alguna cosilla Me encierro en mi habitación conversando con mi alma Mi alma nunca me miente, mi corazón no me engaña Yo me quiero más que ayer, pero menos que mañana Tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor Vamos a la misma escuela y ayer estudiamos los dos Vamos a la misma clase con el mismo profesor Cada día hay un examen de cariño y del amor Hoy un aprobado, mañana un sobresaliente Mis pasas son suficientes para que no me suspendan De noche hago los deberes Terechito y buena letra, intento no equivocarme Yo siempre hago las cosillas que Dios me mande Y Dios me ha dicho al oído de que te amé Multiplícalo por dos, multiplícalo por cuatro Sin rezar ni dividir El amor es ir sumando Y al fin sale la cuenta Y el amor sale ganando Y el amor sale ganando Y el amor sale ganando Y el amor sale ganando